¿Cuál es el video? Player 1 Pedro, Player 2 Homero, 1 para 10 Ahí viene ganas Pedro... Ay, es win, pero son 10 Ahí viene ganas Pedro, porque cuando tiene las cámaras... A Capaguita, Capaguita Rojo Después un Andito Andito? 1 Deja Agud Deja que feo de la gente, déjame dar gente el vino eso es eso, esa moto que pasó volando para allá no, que pasó muy supló claro, yo estaba pendiente y lo hice me i a pincelar la gente, le voy a matar me he pucatado me he pucatado a la puta me he pucatado 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 Y ahora en el chichado. Que joder, que chechado. ¿Qué joder? ¿Cómo le daba eso? Sí, porque sí. No, una vez. Pero... Tú ya te habías pegado varios pichotones. Una escena. Ahora en el escenario de Kerry. En la video escenario. Qué malo es. No, no. Un pique en cada escenario. Por la Champions. Aprende botón. Eso parece que cojo yo. Me está apagando. ¡Aprende! 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 Como en la Champions. Yo gano uno, paso para allá. Y tú vienes, paso para acá después. En el rincón la ley no queda apagando. En nada. Acostumbrate, cúbrete y sepárate y de la pelea. O... Allá. Ahí te para el rollo. ¡Fuera! 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 Muchacho. ¡Fuera, guたpen! ¡Fuera! ¡Fuera, muchachos! ¡Fua, mijo! Empatado Empatado Esto está grabado ahí Lo que está pasando aquí, ¿o yo? Poco la carga Parece correcto, lo pones a lo que le dije No te vi, Marco No Buena Buena Es feo, Marco, tenía que haber atrasado al golpe Sí, hasta en el medio Ah, falta un rato Eso es el lechudo igual que no No Oh, ¿puedes acceder? Lajaro, marido No se ve, no se ve Ahí Eso, estás pendiente de eso Esa pata es buenísima, marido No, pensé que te hubiera ganado la otra Pero por eso, ¿pa' qué coño? Ganó una Ahí ya era, Aloncero ¿Cuánto, cuánto? 2-0 No, no Apertó un pique de 10 De 10 Está bien, está bien, Pedro, está bien Apertó un pique de 10 No, Merico, eras pata, eh, golpe fuerte, agachado. ¿Estás agachado una pata que? No, una pata que, pam, así hacia abajo, pero pega, te empuja. ¿Qué pegada? Sí, sí, sí. No, pego no se lo ve, pero es buenísimo. Esto. Eso. Viste, esa. Dejante la barredora. Dejante la barredora. bueno bien lo que tu quieras el viejo, no se, no se que tu quieras el bordo este quien quiera no hay mas, pasa los porones así para allá como tu quieras no, este tipo el mundo del acto esa música no se borra ese bordo xa 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 x x x ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¿Qué es eso? Un golpe que lo haja. Salsa y bar. No, salta y... ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Es un super gol. De facto. El cantante llega a ser puño fuerte. Pero puedes pelar la agarradora, perico. Pela lo que pega a distancia, puño fuerte. El counterlete es malo, weón. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! Ok, ya le pido una cosa bien chata. ¿Sabes que me desorienta? Porque como no se pasa para nada, como se ve más chiquita muñeco, la distancia le cambia mi chota. Sí, cambia, cambia. Tienes que apretátele ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 para uno ¡Vamos, amiga! Es otra de esas poderes. Sí, sí, sí. ¡Oh, el putz pan! El super burdo es fastidioso. ¡Qué tal se vuelve! Sí, pero es cargándose atrás. Voy a ponerla diagonal para arriba, pero me queda muy lejos el botón. Este botón tiene que estar más allá, sino para el tuyo. Aquí. Y todos los superpoderes que son con A y C... ¡No, marico! Me costó una bola sacarlo. ¡Bueno, muchachos! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, Tram! ¡Saben ahí un pajarito. Le dice David, David, David fuerte. Sí. ¿Y él es el único que hacemos? ¡El único! ¡El único! Ahora Marti cancela eso con el golpe, bueno. No tiene un combo. Si, esta porcaria para no tener un combo. No es como el de Giz. Oh, que feo, que si te dice. Ya te lo tocaba hoy. Me pasó como el de Giz. Ya, salió un golpe seguro. Casi nos lanza el super. Cuando pegue esos dos golpecitos ahí, super. Oh, ping-pong. Ah, que leche, chamba. Ay, ese golpe es demasiado largo. No olviden de ver eso. No olvides de ver eso. No olvides de ver el golpe. ¿Qué? 4 golpes 4 golpes 4 golpes Caralho, sir 4 golpes 4 golpes 4 golpes 4 golpes 4 golpes ¿Es fácil? C courage Cid Son No, ok, ya sepa la participación, creo que es muy bien la inspección. ¡Suscríbete al canal! 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 para la cámara como la cámara llega pero que estás agarracho buena buena va a salir la vuelta ah no mariposa atrás adelante atrás adelante el gancho Gonzo no marito estoy jugando mal 5 a 5 yo cambio cambio ¿sabes que la única gente que está aquí? no vale todo yo juego con todo los dos feos de él son este niño y Mike pero todavía no 5 a 5 eso el viejo de la galleta ah el boxador ah el boxador pero para que tu juego con el boxador para que no ay papá no 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 ya después de esta sacada el maricoteo si hay maricoteador si ahorita estoy maricoñada mira si se ya se acabo el maricoteo ¡Oh, ya! ¡It's shocking! ¡It's shocking! ¡It's shocking! ¡It's shocking! El aire, ¿está pegando el aire? ¡No, no, no, décelo! ¡Y yo siempre pegaste parándome! ¡It's shocking! ¡5 a 5! ¡Sí, sí, ya! ¡No! ¡3, 2, 1! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh, no se ve! ¡Oh, no se ve! ¡No! ¡Marico! ¿Qué le hace? ¡No! ¡6-5, yo! ¡Joda! No sé qué pasó ahí. No, Marico, es una locura para mí, por favor, ¿no? ¡Yambi! ¡Juchador! ¡Yes! ¡Marico, bicho! ¡Guau! 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 aquí está pasando algo y es algo bien triste 6-5 6-5 ¿María? No 7'5 ¿Es la patadita para arriba así? Sí, pero es un para arriba ahora ¿Para arriba? Sí ¿Y la patada? 7'5 ¿Dónde está Jihawa? ¿Dónde está Mai Chiranui? ¿Dónde está John Higachi? ¿Dónde está Terry? Quedan 3 Ahí están los 3 Estos son los 3 de Jujita Demasiados los escenarios No es tan bonito este juego ¡No! 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 Ha despertado el séptimo sentinolite Aquí sale Sankazaki Yo tampoco Yo tampoco, yo voy a ir a terminarlo, ¿no? ¿En qué terminarlo? En supermercado, aquí no me acuerdo 8-5 8-5 ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Terry? ¿Qué pasa? La pelea te la voy a terminar con Capagua Ah, bueno 8-5, ¿tienes chance para agarrar Mike? Y si pierde La pelea la voy a un Capagua Veamos Ya que empezó a olvidar la negras ¿Viste la moto? Sí, Marito ¡Qué rabo! Me amagaste un cero No, no, pero es que no salió el súper Al pase, cuando viene saltando de línea para acá, ¿yo puedo hacer mi papá para esta lado? Sí, pero tiene que ser justo Sí, sí se puede, pero es justo, justo, justo Ok Mujere Regresa Mira, papá Yo presa todos los cuadros pero yo no sé si llega ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Solida, man! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenía el aire. ¡Vamos! ¡Más poin! ¿Vamos a jugar a la otra lado? ¡Que la varita se pone ahí dentro de la otra! ¡Se mal! Ah, no, vale Bueno Marico, se pasó por encima de poder estar No, vale, hombro No sé qué pasa, pero bueno Qué tonto, Dios No, salto para adelante, vamos a hacer un salto para adelante sobrado Está pagando. ¡No! ¡Ay, bebes cancho! No yukes Este 9-6 Ay, ay, Antonio no estaba para ti Ah, buenísimo, te pico Terry Andy Sí, porque es legalista a mi siempre me llamó antes de este juego, siempre no había nadie para ganarlo no, 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 no no, 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 no una juega no me parece depende cuidado con el de estar a ir a cazando de estar a ir a cazando con el ojuke no es ahí no sé yo todavía much point aquí es aquí es aquí es 9-6 ganando yo 9-6 9-6 10-6 ganando 1-6 ganando 8-6 ganando 8-6 ganando No, no, no. No, no, no. ¿Tú te gustan muñecos así? Sí, tú jugando con todos los muñecos. No, nada. Estás jugando con todos los muñecos, gafo. Juega legal, marico. Marico, ¿tú jugando con todos los muñecos? Si, por eso estoy ganando. ¿Estás jugando? ¿Estás bien? ¿Para qué dices que juega legal? O sea, no entiendo. ¿Para qué es legal? No, no, no. 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 Bueno, no. ¿Dónde ha salido la mierda? Por sí. Marico, que apagandísimo, weón. Claro, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Marico, puro fritarse de esto. Qué bueno. Hay que hacer la esperadora perfecta, marico. Qué bueno es. Ahí no está pagando. Ah, yo entendí. Ah, cuando gastan los dos y yo entiendo. Vamos, vamos. Mojadín, vamos muy a ver. 1 2 2 3 4 5 6 6 5 7 7 8 7 8 8 9 10 11 ¡Suscríbete! 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 ¡No, marido, qué bueno! ¡Ay mío! ¿Nueva a 7 todavía? ¡Nueva a 7! ¡Final round! ¡Nueva a 7! 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 ¡Bueno! ¡Nueva a 7! ¡Nueva a 7! ¡No! La cagé! ¡ ¡La cae yo también! ¡Bueno! Estoy la pendiente con ese codacito Es uno de los mejores poderes del juego Sí ¿Por qué voy a ir a algo? Porque ya fue el cuarto ron, aunque tú es la vez fuera Ok, 9-8 Oye, no le paga guardando, papá Y ahorita viene más gente que... Ya salió en su... No, qué apagando ¿Dónde se acababa? Puede ser Ya que él está... Entre la vida y la muerte de él Es la única persona que se puede comunicar con los muertos Sin necesidad de hui, ya puede hablar tranquilo Sin necesidad de hui Sí Bueno, me lleva a lanzar de boca abierta Ay, te tiré hacia el antiguario ahí Se quedó con patadita estúpida Se quedó con patadita estúpida Se quedó con patadita estúpida No ha sido una targa, una targa Una targa pero voy a con A No atrás Así Que atras Tengok Tengok falra Tengok Tengok ¡No jodas de nuevo! ¡Siga pues! ¡No Marito! ¡Ah sí! ¡Siga ahí! Ya tengo una vaina nueva Sacate ese rinconcito El podercito así pero el fuerte para que nunca me pegue Porque el débil te queda ahí Y haces débil, 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 fuerte, poder Ok, con el fuerte no tienes alcance ¡Vamos! ¡Tragamos, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡No sale del poder! ¡Ya viene! que va? Max por el balón si, 9, 9, 9 va a llegar? 9, 9 si, pero paso en yo para ti yo cuando llevo no es nada 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 vamos vamos no, marico, el dices es mariao, muarque 10, 9 oye, hacia arriba y abre ya 10, 9 10, 9 10, 9 10, 9 10, 9 10, 9 10, 9 1 10, 9 12 16 18